Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que ibas a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Amigo 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 Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé que ibas a llegar Cuando te veo cerca pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Me empecé a amar Y olvidé que fui Solo tú Amigo Amigo He sentido amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Amigo 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 ¡Gracias!